¡SALUDOS NUVAMENTE AMIGOS! ¡SALUDOS NUVAMENTE AMIGOS! Podemos ver que es de color rojo y acompañado de otros colores como amarillo, negro, plateado y celeste. Bueno, podemos ver que es celeste en la parte de la cabina. Bueno, podemos ver que estos pulmones de aire también son de color amarillo. Esta pieza de acá también es de color amarillo. Bueno, podemos ver que el logotipo Autobot, que está situado en esta especie de placa, está en color celeste, al igual que la placa. Lamentablemente no tiene pintura. Bueno, podemos ver que esta sección de acá es de color negro. Y bueno, muy, muy bonita esta figura. Y bueno, realmente no sé qué modo alterno principal es Hot Shot en Rescue Bots Academy. Pero bueno, ahora sí, más que decir, vamos a la transformación de esta figura. Bueno, primero vamos a subir la toma. Ahora, bueno, esta pieza la tomamos. Y se libera automáticamente tanto las piernas de esta figura como también los mismos brazos. Y bueno. Bueno, y ahí tenemos, señoras y señores, a Hot Shot. Y bueno, como todas las figuras de esta serie, la transformación solo consiste en dos pasos. Y bueno. Bueno, ahora vamos, bueno, vamos a hacerle un acercamiento a su cara. Bueno, ahí pueden verla. Tiene un poco de inspiración en su contraparte de la serie Transformers Armada. Como ustedes pueden apreciar. Y ahí podemos ver otra placa en color azul con el escudo Autobot en su pecho. Como ustedes pueden ver. Y bueno. Bueno, y ahora, bueno. Quiero decirles que esta figura tiene todas sus extremidades fijas. Así que no posee articulación en ninguna parte. Y bueno. Ahora vamos a hacerle unos comparativos. Espérenme un momento. Vamos a hacerle una doble comparación. Una doble comparación con mis otros Hot Shot de otra serie de Transformers. Aquí está el de Cybertron y el de Energon. Bueno, podemos ver que este le llega más o menos como a la mitad de su brazo a este. Y bueno. Y podemos ver que entre esta figura y este otro Hot Shot no hay mucha diferencia. Como ustedes pueden apreciar. Y bueno. Ahora los vamos a hacer a un lado y los vamos a poner en sus lugares. Ahora sí. Bueno. Recomendarlo se lo recomiendo 100% a los fanáticos de Rescue Bots y también a todos los fanáticos de Transformers. A pesar de que es una figura exclusivamente para más pequeños. Pero eso no es impedimento para mí para recomendarla y para seguir comprando estas figuras. Porque yo ya dije que voy a seguir comprando más figuras de Rescue Bots en algún momento. Y bueno. Yo esta figura la compré hace muy poco en un supermercado acá en Santiago. Y al igual que el Chase en versión motocicleta que también es de Rescue Bots también me costó bien barato. Y bueno. Ahora con esto cierro este video review. Recuerden como siempre comentar. Cliquear me gusta. Además de suscribirse a mi canal. Y con esto activar las notificaciones. Y compartir cada video review hecho por mí. Y bueno. Con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.